El marioche de mi tierra En las frescas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con el egresor Oye como alegra, canta mi canción Baila la rima vieja con el guijito El violín se queja lo mismo que yo ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Sí señor! ¡Que viva! Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces a mi revés En San Juan de Dios mi barrio Monto el pelo y bebo el jero y la alegría de ser mujer El sombrero encho es mi lujo Los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé Ay te partí tan bonito Ay los altos de Jalisco ¿Dónde somos? Los de ley El mariachi suena con el egresor Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrú El violín se queja lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrú El violín se queja lo mismo que yo Que yo Ay, 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 ay Me han quedado brazos Natalia está emocionada hasta las lágrimas Por esta tremenda presentación de tu equipo Ya me pusieron a llorar No llore, no llore No, increíble Pedro, comenzamos contigo Muchas gracias por defender la música mexicana Como lo han hecho Y mucha honra Gracias, muchas gracias Muchas gracias Es una canción Que tiene un grado de dificultad importante Felicito muchísimo a Natalia Por el trabajo que ha hecho con ustedes Porque de verdad Gracias Que las tres han brillado Muy bien Muchas gracias, muchas gracias Qué bonitas palabras, Pedro Yankee Qué gran batalla nos acaban de dar a esas niñas Me sentí que estaba Que tenía de frente un grupo profesional Así que las felicito por eso Por esa percepción que me acaban de dar Muchas gracias Natalia Yo lo que tengo que decir es que yo he vivido Ocho años en México Se me han saltado las lágrimas Porque al final de la canción Se me han puesto los pelos de punta Porque me he acordado de cuando vivía allá Y de lo bonito que es Y de lo lindo que es Y de verdad me ha dado mucha emoción Esta batalla Mucha, mucha, mucha Las tres, de verdad, espectaculares Lamentablemente tengo que tomar una decisión Tengo que decirme por una de vosotras La verdad es que lo he tomado tan difícil Voy a escoger como ganadora de esta batalla A Magali Montiel Magali Montiel Continúa En la voz, kids En el team, Natalia Vete para acá, bonita Cariño Qué bonito lo has hecho Qué bonito lo has hecho, preciosa Lo has hecho tan bonito Las tres lo han hecho bonito Pero de verdad que es que Es que es muy difícil, corazón I'm so sorry Sofía, Nicole Yo quiero decirles que Su camino en la competencia Todavía no termina Ustedes en casa Ahí, gracias a Dish Latino La audiencia podrá votar Para seleccionar a un miembro De cada equipo Para que llegue directamente A la etapa final Y así continuar con sus sueños Ya les vamos a decir Los detalles de cómo votar Por su favorito Al final del programa Un aplauso fuerte Para estas dos Guerreras Que dejaron todo Aquí en el cuadrilátero ¿Quieres decirle Algo a Natalia, Sofía? Sí Le quiero dar muchas gracias Por haberme dado esta oportunidad Que no la voy a olvidar Y ya estando aquí Ya soy una ganadora Muchas gracias por haberme ayudado ¡Muy bien! Papi, mami Los quiero mucho Muchas gracias Tú, mi vida ¿Qué le quieres decir a tu coach? Pues muchas gracias Por confiar en mí Por voltear su silla Igual a Daddy Yankee Gracias por girar su silla Este... Pues aprendí mucho de usted Y para mí Yo siempre seré Team Natalia ¡Olé! Gracias ¡Olé! Que se oiga fuerte El aplauso para Sofía y Nicole Vayan a darle un abracito A su coach Ay, chicas Qué Diosgusto Me estoy llevando hoy Todo lo que yo pude Pero Puedo que no dio resultado Y pues Seguir A seguir luchando Fue una de las batallas Yo creo que más difíciles A las que me he tenido Que enfrentar Aquí en La Voz Kids Canta es muy bonito Hay que seguir adelante ¿De acuerdo? ¡Ánimo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!